Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Medieval Craft. Estoy haciendo mal esto. Comencemos desde ahí. Tengo que quitar esto. Y ustedes dirán, ¿por qué lo estoy haciendo mal? Por una simple razón. Necesito traer a todos esos animales hasta acá. Bueno, a todos, a la mayoría. Y encerrar esta zona. O sea, encerrar esto. Cerrar esto aquí también. Yo que sé, una cosa así. Tres, listo. Y uno que sea la puerta. Ya. Ahora, soltemos esto. Que me dé todas las cuerdas. Seis cuerdas, ok. Ah, siete cuerdas, ok. Una, dos, tres. Ya. Estas dos, que se vengan conmigo. Básicamente, esta fruta es en cambio diferente porque tiene que tener como que gente aquí. O sea, tener bichos. Así. No sé si... Tiene que tener en todos lados, pero bueno. Ahí estamos. Y ahora yo le encierro esto. Y creo que la fruta debería ser lo suyo. Si es que estoy viendo bien el video. Espero estar viendo bien el video. Pero básicamente, según lo que tengo entendido, debería estar así. Pero no se hacen daño. Esa es la vaina. No sé si tengo que hacer como que algo más. ¿Se están haciendo daño? Esa es la parte que no entiendo. O no sé. Bueno, es que este es el modelo número uno. Mi otra idea. Se hizo daño, ¿no? No entiendo. Necesito ver que se hagan daño. Esa es la cosa. Creo que sí. A ver. Si se hacen daño, esto funciona. Si no, tengo que recurrir a un modelo más compacto. O sea, dejar este aquí como que para Tau Fruit. Y acá ponerle otra cosa. Creo que va a ser eso. Creo que va a ser eso. Mejor. Que ya sé cómo hacerlo. Lo voy a hacer tal cual como lo tiene el chico en el video. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar Tau Fruit. Que necesito solo una. Y este de aquí. Ah, y el... Me acabo de dar cuenta que el tipo este no los... No asa la tierra. O si las... Ah, ya la tienes. Ok. El agua no es problema. O sea, voy a dejarlas ahí un rato igual de ese parque. Ojo. Ojo. Una murió. Ok, 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 ok. Una murió. Una murió, una murió, una murió, una murió. Si ella murió... Versión 2 sería una cosa así. Ojo. Ok, ok, ok. Mató a la vaca. Mató a la vaca, mató a la vaca, mató a la vaca. Pero igual, versión 1 y vamos a hacer versión 2. Que versión 2 sería tener este aquí. Esto así. Este con... Con tierra y... Ponerle el agua aquí. Agua aquí, agua aquí. Ahora... Creo que eso lo espera. Ahorita ya creo que eso lo esperará. A que esté listo la... La esta. Mientras hagamos como que la versión 2 del... Ah, necesito míos. Míos la deja aquí arriba. Hay un zomba aquí adentro. Qué chido. Dame la 2. No, es que en serio, esto de la mejora de velocidad y salto es increíble. Dame el fucking chisel, ya me arreché. Tengo ese hueco y tengo este hueco. Dame solo... Una. ¿Dónde está? Chisel. Listo. Déjame ponerlo aquí. Ya cerrado, al fin. Y aquí tengo que también poner otra cobblestone que no tengo. Ah, no, pero, pero, pero. Puedo hacer esto. Y creo que es... Celtic. ¿Puede ser? No, no es Celtic, no es Celtic. Mosaico. No es mosaico. Esto es como un cuadrado medio raro. Dent. No es Dent. Creo que es más fácil que yo la coja aquí. Ah, Road. Ahí está. Road. Aquí está. Y ya está. Está más fácil. De hecho, creo que esto está... El de aquí, el que yo hice está mal hecho, pero bueno. O sea, mejor dicho, el modelo número dos que estoy haciendo. Creo que está un poquito mal hecho. Por no decir mucho. Porque necesito tener espacio para... Yo entrar. Pero a ver, en teoría... Esto debería crecer y hacerse Saturay de Tau. En teoría. Voy a hacerlo como que por aquí, así. Ahí. Yo creo que aquí esto estaría bien. Es poner esto. Poner esto. Poner el agua. Poner esto. ¿Qué suena en serio? Qué estrés. Es que tengo el sonido de eso ahí. Ya. Y ahora simplemente esto rodearlo. Así. Necesito que sea, creo que de tres. Ahí. Y ahora le ponemos esto. Este es el modelo 2.0, por así decirlo. Ah, no. Necesito que sea puerta. Entonces, con puerta. Ahí. Entras y entras. Y todos tienen espacio. Vamos a probarlo. Hecho contigo. Te salvaste. No puedo por lo que diga. 1, 2, 3, 4. Está aquí. Y tú ven conmigo. A ver. Vente para acá. Ven. Ven. No, no, no. Ven. 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 No se estime. No te va a pasar nada. Ven. Ven. No te va a pasar nada. Maldita vaca. Ven acá. Creo que sabe lo que le va a pasar. Pero bueno ahí. Métete. Métete. Eso. Y ahora cerramos este. Y cerramos el acá. Ya. Y ahora que eso está ahí. Le ponemos un Tau Fruit. Ahí. Y por si acaso. Déjame empujarla hasta allá. Y ya está. A ver. Ahí ya sabemos que sí o sí. Lo va a. La va a matar. Perfecto. Bajar el Tau Fruit de aquí. Vamos a la cuerda. Mientras eso se hace. Porque también se demora. Vamos a. Dejar esta tierra primero. Número uno. Número dos. La cuerda. La cuerda. Número tres. Esto de acá. La hoz. Mientras se hace el Tau Fruit. Porque. Me acuerdo. Que me vieron los. Los peluches. Ahí están. De hecho. Esto no va aquí. Este va aquí. Este va aquí. Ahí estamos. A ver. Ahora. Tau Fruit hecha. Vamos a hacer la segunda cosa. Que tengo preparada. Que es. Hacernos Manilum. Para hacernos Manilum. Vamos a citar. Voy a poner dos. De Debris. Y es. Por cada uno. Tres. O sea. Este cambio sería seis. Básicamente. Vamos a mover aquí. Vamos a dejar esto. Y ahora. Viene la pregunta del millón. Mejoramos la espada. A Manilum. O sea. Le ponemos el. Este de aquí. Ahí está. Mira. Vamos a intentar. Aunque de hecho. Yo lo que quiero hacer. Es un Cleaver. De Manilum. Este de aquí. Le ponemos. Eso. El Plate. Este. Vamos a hacerlo de Rose Gold. No sé cuánto. Cuánto consume. El Plate de Rose Gold. Cuatro lingotes. Y tengo tres. Muy bien. Siempre. Tenemos el este. Que más necesitamos. Para el Cleaver. Dos de los chiquitos. Ok. Yo creo que con esto. Debería estar hasta mejor. Un poquito. Porque esta es como que la mejor herramienta del juego. Pero bueno. Esto no va aquí. Sino que es este. A ver. Entonces. Si hago esto. Y hago. Tough Handles. Sabía. Aunque es bueno que puedo devolverlos. Tough Handle. Aquí está. Tough Handle. Hacer dos de estos. Lo que no sé. Es que si es que hacerle rosa. También de una vez. Para ponerle el modificador. Voy a ponerle. Tough. Literalmente. Aquí está. Son tres lingotes. Ese es uno. Y me faltaría el otro. Que creo que lo va a ser rosa. Cuando me quede Madillum. Un lingote. Vamos a ver. Que es caro el man. Es que es cara esta vaina. Pero espero que sea. 10 puntos. Ok. Y ahora a esto le podemos poner. Redstone como locos. Y aparte de redstone. Le ponemos esmeralda. Y diamante. Y en teoría. Debería decir hastier. Una cosa así. Ya. Y ahora. Ojo. Excelente. Excelente. Vamos a ver cuánto daño hace esto. 12 puntos de daño. Me gusta. Y esta me gusta más que el hacha. Por el simple hecho de que. Hace más daño. Así que voy a proceder a. Pues es que creo que el hacha. Tampoco es que tiene mucho. Claro. Porque solo hierro. Pero igual la voy a sacar. Voy a sacarla de esta. Y voy a poner la de manilum. Que es mucho mejor. Ya. Ya tenemos eso. ¿Qué más falta? Ah. Dejamos esto acá. Y espero que en este tiempo. Se haya hecho el. Se haya hecho. Es lo que estamos haciendo aquí abajo. La tau fruit. Espero que la vaca se haya muerto. No. La vaca no se ha muerto. Maldita sea. Creo que tengo que quedarme aquí a esperar. Mientras esto se hace. No tenemos nada aquí. No. Yo creo que me voy a quedar esperando un rato. Y veamos qué pasa. Horas. Por fin. Literalmente. Miren. Todo lo que he hecho. Y ni así. Aún no crecen estas. Esta se hizo tau normal. Y ya. Pero. Ahora aquí ya tenemos nuestra. Saturide tau. Vamos a abrir uno aquí. Y ponemos esto acá. Lo siguiente que hay que hacer es. Nos venimos aquí al reactor. Ponemos uno aquí. Uno aquí. Y. Ahí miren cómo se va haciendo. Nos va a dar. Este bloquecito de aquí. Este weak blood shard. Con este weak blood shard. Podemos. Y sí, sí, sí. Ya me haré ingeniero. Ingeniero. Por suerte. Vamos a hacer. Si no estoy mal. Ajá. Necesito stone. Y este blood shard de aquí. Ponemos aquí. Ponemos aquí. Y tenemos esta. Large blood stone brick. Esto de aquí. Señoras y señores. Es lo último que nos faltaba. Para hacer el altar. Nivel 4. Por cierto. Me voy a quitar esto. Para ya terminar con. Con el altar. Con el altar. ¡Gracias! 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 Bueno, mira, trajalo ¿Si lo asignaste o qué? ¿Cuánto necesitas? No, 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 no. Esa no la tengo. ¿Dónde está el helano? ¿Es que no me está llegando? ¿O se fue arriba? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no le encuentro el enano ese. ¿Tienes otro por acá? Aquí parece que está... Dice que está a través del muro. ¿Puedo picar para ver qué está detrás de esto? De hecho, está aquí detrás. Lo escuché. ¿Puedo? Lo encontré. No encuentro el ritual. Lo cual está chistoso. Bueno, después de descubrir nos dimos cuenta de que este ritual es en realidad del 1.18 y nosotros estamos en la 1.16. Así que el único ritual que se puede hacer es este de aquí. Una putada, pero es lo que hay. Así que... Bueno, yo digo... Yo digo Sherma. ¿Dónde estás? Hagamos el ritual este de la dungeon con 4. Más que sea. Para no quedarnos con las ganas. ¿Cómo, cómo, cómo? Que hagamos el ritual este de ayer. Como ya lo quité, ponerlo de nuevo e irnos a otras 4 dungeons a explorar a ver qué sale. Es que el de la versión infinita es 1.18. Nosotros somos 1.16. Volví. ¿Qué tal eresita? No te refieres... O sea, yo digo... Hay que volver a craftear el ritual para que salgan otras nuevas cortes. Pero eso no quiere decir que es infinita. O sea... Sí, pero hay que hacerlo a cada rato y... Y da pereza. Son 36 bloques que tengo que hacer cada vez. Y este lo quité ahorita para conseguir la Tau. ¡Eh, mira quién murió! ¿Cómo te fue, Arecita? Pero a ver, Arecita, si te estás muriendo. ¡Una de fortuna! En el de fortuna 4. El de fortuna 4. ¿Cómo te voy a traer? A ver, agarrarlo o lo voy a traer? Lo voy a traer más fácil llegar. Bueno, es una putada. Pero toca. Tenía que hiciera más prueba. Ahí está la obsidiana, eso sí. Para hacer el ritual este. Así que voy a coger. No, no ando haciendo cosas. Aún no puedo irme a dormir. ¿Sigues limpiando? No. ¿Qué tontería? Yo quería irme a la dimensión infinita. Esa era chévere. Pero bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. A ver, ahora. Tenemos que hacernos la ritual stone esta. Que está por aquí. Ah, necesito la esta de aquí. Los reinforced slates. Ok. No, ando acomodando cosas. Mañana me toca turno y tengo que atender pacientes. Buena suerte, Arecita. Te deseo la mejor de las suertes. Y que la fuerza te acompañe. Más de ritual stone, listo. Y ahora necesito ritual stone 36 de estas. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Eh! Ah, me falta obsidiana, gente. Vamos a robarle un poquito de. A Shermai. Que no ha pasado nada. 32. 36. Listo. Vamos a volverle su. Listo. Ahí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Ponemos el reinforced aquí. Ahora que esto está en nivel 4. Debería haberme más que la autoconferencia. Es que lo vi. Créeme que lo necesitaré. No, te mando toda la suerte del mundo. Y toda la fuerza. ¿Y cuánto queda aquí? 99. Ah, muy bien. Esto vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué me ponen las cicadas acá? Ponlas ahí yo por último. Esto lo puedo dejar aquí. Esto lo voy a necesitar ahorita. Esto también. Cobblestone se puede ir. Master Ritualstone debería ponerlo aquí de una vez. Ahí está. Y ahora hay que hacer el de Full Spring, Timberman, Gringo. Crusher, Magnetismo, New Moon, Facet de Crystal, Harvest Moon. Es el de Edge of Hidden Realm. Aquí está. Es abajo, ¿no? Sí, es abajo. O sea, es un abajo. O sea, aquí. Ahí estamos. Ya es a que venga el sherman y lo hacemos. Pero básicamente. Eso sería el mod. Al menos por ahora. Creo que no se puede hacer mucha cosa más. Creería yo. Igual va a buscar bien. Persona, tengo entendido. Lo que queríamos era eso. Porque ahí fortaleza infinita es loot infinito. ¿Qué puedo hacer con la Tau Fruit a todo esto? Tau Oil, Small, ni sé qué. Ya estás listo. Ya está el ilegal. ¿Estás listo? Sí, el ilegal. Por aquí está. Acá, 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 acá. Aquí atrás, aquí atrás. Vale, otros tres nuevos. Ok, vamos a craftear entonces. Necesito una llave. Ok, bueno, te dan llaves ahí. Te suelen dar llaves. Tienes hilo, me olvidé de hilo. Arriba. ¿En qué cobre? En el que está el fondo, a la derecha. A ver, necesitamos la Iron Kill una vez. Son tres, ¿no? Para hilo. Digo, para caña. Sí. Bloque Redstone. O sea, dos de hierro. Un bloque de Redstone, que son nueve. ¿Y cuál más necesito? Necesito el azul. Ok. Vamos a hacer el azul. Que de hecho ya se está haciendo aquí y me quedé sin sangre. Fíjate tú. Ahí en la forja. Y necesito este de aquí era. Estos son libros únicos, ¿no? ¿Cuáles? Estos. Porque los otros creo que tienen un solo libro con diferentes. O sea, diferentes habilidades. Creo que sí. Pero tu libro que es de mana. O sea, ¿usas mana eso hoy? Puta madre. Sal, sal, sal. Me gusta esto. Yo no tengo que pinzar puertas. Es que... Ese libro de mana... Bueno, lo malo es que perdería los encarnamientos, pero usando mi altar lo puedo hacer de sangre. ¿Esto? Sí, sí, sí. Ah, y el lag. Ah, vale, a la que le pego de esa pared. Y ahora ponemos así. Esto, 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 esto. Y mandamos una acá, a que se haga. Y tenemos las cuatro llaves. Así como el día de ayer. Toma, Sherman. Ahí están, dos llaves. Ah, vale, por lo corto. Vamos a dejar el alma aquí. El sanguín, ni sé qué, acá. Lo cual es una puta, en serio, qué estúpides. Pero bueno. Hubiera sido bonito tener el otro. Pero bueno, aquí están los rituales. Y ya mismo, tal vez fuera de cámara voy a poner a leer qué hace cada uno. Esto es de regeneración. Nice. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Vamos. A ver, entonces yo vengo aquí. Venimos acá. Y yo solo hago clic derecho aquí. Y yo, solito. Y ahora hacemos clic derecho. Aquí. Ahí estamos. Si, clic derecho y con la llave. Y aparecimos en el... Aquí estamos. Vale. No te la quees, no te la quees, no te la quees, no te la quees. Si te la quees, no te crashees, porque hay un huevo de dragón ahí. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Aló? ¿Sí me escuchas? Ay, me he asustado. Cree que estaba la que. Sí, es que yo estaba la que. Vaya, es que no me daba el encantamiento. Ay, ya está en regeneración. Ay, no, yo quería que te hacía volada. No, 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 no para volar. Es que el que te echo para que... Este, este. ¿Qué es eso? Para que me proteja. Ah, ya. Ya entendí. ¿Le puedo ocupar varias de sus, ¿verdad? Son dos, ¿no? Sí, son tres. Oye, ¿qué le puedo ocupar varias de sus? Son tres, son tres. Ay, voy a poner tres varias. Ay, qué cool. A ver, estás listo. Vamos, encontramos a Naderite. Vamos. Vamos. ¿Cuál me toca? ¿Esta, no? Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo está. Él, él, él. La librería. Ojo. Libro encantado. ¿Y escalete de Wither? What? Eh, algo medio propio. Falmir es... ¿De dónde salen? La pregunta del millón. ¿A todo esto de qué es? Fire Protection. No he visto los compres. Ahora sí, a ver. Con Powder, Slime Ball, que sí me sirve. Blaze Powder, que sí me sirve. Esto. Vamos a ir poniendo. ¡Ay! No sé de dónde salen, esa es la cosa. O sea, no encuentro el Spawner. Tiene que estar por aquí. O sea, tiene que estar por aquí. Yo creo que es momento de probar la nueva arma. Yo creo que ha llegado la hora. Dame la Cleaver. Y a ver, veamos qué tan fuerte es. Libros. Tau Fruit. Lava Wax. What? Feather Falling. Mending. Perfecto. Y aquí. Pensé que no he encontrado la Saturide Tau en las dos. Soy yo o hago menos daño. F. No. A ver, se puede, se puede, se puede. Dame la llave. ¿Ve? Siento que hago el mismo daño. Si es que no es menos. Y también te siento que hago el mismo daño. Puta madre. ¿Se me dropeó? A ver, ¿qué más, qué más? Ahí está el Spawner. Eh... ¿Y esto? De los Page of Erdos. ¿Qué? Fishings y Flama. Tengo demasiados encantamientos. Tengo un mapa vacío. Ah, no hay nada. Muy bien. Eh... ¿Qué hay aquí? Muy bien, vamos al siguiente. Porque creo que aquí ya no hay más. Creo que aquí ya no hay más. Así que vamos al de acá. Y esta otra vez. Lo que sí es que te dan oro. Te dan demasiado oro. Mi otra sala tiene un Spawner de Esqueletos de Wither. ¿Lo dejaste? Está... Sí, lo dejé, lo dejé. Ahorita ya es Loot normal. Y aún así no me tocó ninguna vez Saturidad de Tao. ¿Qué lámpara? Pensaba que me iba a tocar. Pero ya veo Guindu. O sea, pensaba que casé no lo traería. O sea, imagínate si es que no lo hubiera conseguido. Dame esto para tirar agua. Por favor. Porque qué estrés. Oye, allá. Es el lag. Oye, ahí la opción esta que llora. Y ya. Pues yo ya estoy. ¿Cómo que había algo? Vale. Me encontré en Negrita, por desgracia. Oye. Ya, y yo creo que con eso sería todo. Al menos para el Blood Magic, yo creo que ya tenemos como que lo máximo del mod. Una penda, lo del Endless este. Pensaba que estaba. No me había fijado, de hecho, si es que estaba. Vamos a poco. ¿Qué pasó? No sabía que este igual, en la parte superior había un poco. Sí, sí, sí. En la primera vez, la primera vez de este que hicimos, me lo voy a revisar aquí arriba. F. Y en el otro lado encontró a Negrita. ¿Cinco tres estén Negrita? La anterior vez sí, esta vez no. Ah, sí, esta vez yo tampoco. Lo máximo, así, lo bonito es el spawner este de Wither Skeletons. No, me estoy llevando tu... Tienes que se ve ahí. Sí. ¿Muchas de estos sonidos? ¿Para qué son estos sonidos? ¿Para qué son estos sonidos? ¿Para qué son estos sonidos? Los Demon Rude. De hecho, sí, eso debería llevarme. Creo que este Cufre no lo abro. Eso es para subirme unas cosas de almas que tengo. Ahí está el spawner. Ese mapa... ¿Qué mapa? ¿Ese mapa es de aquí o de dónde? ¿Cuál mapa? ¿Este? No. Sí, ese mapa. ¿De qué? Sí, es de aquí. No muestra nada, mira. No muestra nada, mira. Ahí estamos. Siento que no hace daño esta baña. Ah, vale. Es este, es este. Solo que no... No muestra mucho. Y ya está. Siento que no hace casi nada de ahí. Está bien. Nada, está motivante después de granja. Hay que venir aquí y farmearnos estos Widdles. Con el... Pero bueno. Ahora voy a regresar, creo yo. Seguro que no hay nada del otro lado. O sea, si abrimos acá... Es que si es que abres, mira lo que pasa. O sea, no de ese lado. Más bien abre el siguiente. Porque ahorita se te va a cargar el cuarto. Solo ten cuidado cuando lo abres. ¿Ya viste? ¿Será que hay algo arriba? Sí, creo que no. Pero cuidado, te caes. Que yo me caí, de hecho. ¿De la parte de arriba? No, al vacío. ¿Eh? ¿Qué? Al vacío. ¿Y tus cosas has perdido? ¿O cómo? No, no, no. El mod este de las tumbas te pone las cosas en un... En un bloque. Pero si ves. O sea, no hay nada. A ver, tío. De hecho, aquí te puedes hacer otra casa. No hay una casa aquí, lejos de la aldea. Nadie sabe a dónde vino. Hasta que me rompan el... Si me rompen el ritual ese, ya está. Se borra esto, creo. ¿Se borra? O sea, no sé si se borra o se daña, o no sé. Pero bueno, ya es momento de regresar, digo yo. Pero bueno, señoras y señores. Si rompes del otro lado esto, ya no puedes regresar o cómo. Ni idea, no lo he probado. La verdad es que no lo he probado porque parece ser 36 otra vez. Pero bueno, lo dejamos por aquí, señoras y señores. Terminamos... Básicamente hemos terminado el Blood Magic. Altar nivel 4. La fortaleza ahí descubierta. Y Sherma, obviamente. Ahí está. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. 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 Bye.